Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ella dice Curiosities. Hoy les presentamos Kendall Jenner afirma que el mal estado de ánimo de Kourtney Kardashian se debe a que ella aún no supera la ruptura con Scott Desec. Tal y como nos lo habían prometido, la decimoctava temporada de Keeping Up with the Kardashians está mostrando los pormenores de la gran disputa que Kim sostuvo con su hermana Kourtney, la cual, como todos saben, se suscitó a raíz de la tensión que se había venido acumulando entre ellas durante años y que finalmente desembocó en este agresivo encuentro que fue exhibido la semana pasada. Hechos que no solo han impactado al público, sino también a algunos miembros del clan, quienes nos explican cómo las cosas entre estas hermanitas llegaron tan lejos, aunque parece ser que Kendall Jenner tiene una teoría sobre el dónde comenzó el problema. Puede que la modelo últimamente ya no aparezca tanto en los episodios del show familiar, pero en las escasas ocasiones en que lo hace, se encarga personalmente de no pasar desapercibida, tal y como sucedió esta semana. En una vista previa que el canal y lanzó de un próximo episodio del reality, se puede ver una escena en la que Khloe le cuenta a Kendall que ella ha intentado contactar a Kourtney para tratar de hacer las paces, pero que ésta ha tardado en responder a su mensaje nueve horas, lo cual le ha molestado muchísimo. Algo a lo que Kendall responde con una insólita teoría, que según ella explica lo que está sucediendo en la mente de Kourtney. No creo que ella en este momento esté consciente de sí misma, por eso le es imposible admitir que está equivocada o decir lo siento, lo eché a perder. Ella simplemente no puede hacer eso. Creo que Kourtney permanentemente está a la defensiva porque aún no ha superado completamente su separación con Scott. Honestamente, siento que todo comenzó con su ruptura. Esa situación la afectó mucho mentalmente, y es algo que hasta la fecha todavía no ha podido solucionar. Una hipótesis que el propio Scott dice, quien casualmente también se encontraba presente, de inmediato negó, por lo que después defendió a su expareja en su confesionario diciendo, No creo que lo de Kourtney tenga nada que ver con nuestra separación. Me parece que ella, desde hace ya mucho tiempo, siente que nadie la entiende, y que todos piensan que es grosera con los demás, a pesar de que no hace otra cosa que preocuparse por los suyos. Yo veo esa actitud en sus ojos y sé que quiere estar bien con todos, aunque a veces no lo exteriorice bien. Sin embargo, aunque aparentemente tiene razón, pues tras su desenlace, él y Kourtney se han mostrado muy unidos con el fin de proporcionarles un ambiente de absoluta estabilidad emocional a sus hijos, tal vez la apreciación de Kendall Jenner no esté tan equivocada. Y no porque Kourtney siga sintiendo algo por su ex, sino porque de una forma u otra un rompimiento siempre afecta. Y pues es posible que la chica aún no haya trabajado en ello. ¿Tú qué opinas? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.